Para evitar que el socavón de López Mateos colapse la productividad de las empresas e industrias en la metrópoli, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco, Roberto Arechederra, señaló que lo ideal es que las unidades económicas que puedan hacerlo tengan un sistema de trabajo en casa o de entradas diferenciadas. Los organismos empresariales, los que han compartido con nosotros, con la Secretaría, es que están viendo con las empresas que puedan hacer jornadas de home office, aquellas que puedan hacerlo para que no tengan que tener traslados, que puedan generar oficinas alternas en lugares para tener reuniones, de manera que haya un flujo vehicular menor. Y la empresa que pueda apoyar a los colaboradores para que tengan horarios más accesibles y además para que no se colapse el tráfico, todos entrando, por ejemplo, a las 9 de la mañana, pues eso ayuda mucho. Detalló que en el ámbito industrial no hay tantos estragos y es que en su mayoría si dan micro y pequeñas empresas asentadas dentro del periférico las afectadas. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.